ok amigos muy buenos días o tardes dependiendo del horario este solo para lo prometido de que les iba yo a mostrar cómo hacer una una figura de cemento en molde ustedes pueden ver aquí tengo el molde es un molde este molde se piden en línea entonces esto es fácil de conseguirlo el detalle está en que debes de hacer una cómo hacer la mezcla para que no te queden grumos salga una muy lisa muy bonita y no te quede como un agujero porque a veces quedan burbujas pero eso es lo que vamos a tratar de enseñar hoy para ver cómo quedan y ustedes verán que esto son muy bonitas para decoración de jardín y para también puedes venderlas es que lo que nosotros hacemos vendemos piezas a nuestros clientes y tratamos de darle un toque especial a nuestro jardín con esto ok ok entonces aquí por ejemplo ya tenemos la tortuga entonces lo que vamos a hacer nosotros lo que hacemos utilizamos aceite aceite es aceite comestible el que se ocupa para la cocina y todo para que cuando el momento que uno le echa el cemento el cemento no sé no se pegue al molde ya que este molde uno lo puede ocupar reutilizar volver a hacer muchas tortugas esto el molde es muy grueso entonces tú puedes hacer muchas 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 tortugas entonces lo que vamos a hacer con una brocha lo único que vamos a hacer es tratar de de echarle todo el aceite que se pueda leve no no nos ocupa mucho nada más la idea es de que no quede ningún lugar seco para que no se le pegue al cemento y pueda salir la pieza completa para eso eso es uno de los detalles que debe de estar bien relleno de aceite bien cubierto toda la parte de adentro entonces ya después de que hayamos hecho esto de haber este llenado de aceite vamos a preparar la mezcla por el momento ahorita dejo para no ser muy largo el vídeo voy a nada más ese es el detalle todos todos siguen entonces ahorita vamos a mostrar cómo se prepara la mezcla bueno este es el cemento que ocupamos para todas nuestras piezas la mayoría de las piezas las hacemos con este tipo de cemento es un cemento que viene ya premezclado con este disculpe que no traigo este guantes pero este ya está premezclado con piedra y cemento ya nada más es de echarle el agua y mezclarlo ok vamos a ir yendo poco a poco como lo vamos preparando ok ahora si alguien conoce de estos vasos si alguien conoce de estos vasos de stripe de las tiendas donde venden refrescos son los vasos grandes donde compramos agua o refresco en las tiendas esas de las gasolineras aquí entonces nosotros usamos tres de estos completitos a la mezcla para que quede exacta y así mismo como queda revuelta con los tres vasos es la la entonces utilizamos también este tipo de color ustedes lo pueden buscar este en el color rojo óxido este y eso lo pueden buscar en con tipo de ahí lo buscan en línea que pueden pedir vienen de tres libras porque no podemos conseguir de más grande que es el color que nos da este color este es este color el color rojo que regularmente a nosotros nos lo pide bueno entonces vamos a hacer la mezcla vamos a echarle una por eso este es un bulto de 80 libras le vamos a echar este lo que es media taza media taza y vamos a a a revolverlo poquito vamos a revolverlo vamos a revolverlo y como dijimos le vamos a echar tres vasos de agua lleno de esos de que utilizamos tres le echamos los tres de una vez le echamos los 3 1 2 llenos y 3 ok entonces vamos a la mezcla vamos a mezclarlo y lo que te debe la solidez del cemento que te de por esa mezcla de los tres vasos de ese tamaño eso es la medida que nosotros utilizamos aquí eso es para que esté un poco aguado o blando el cemento y se pueda maniobrar y pues voy a sacar un poquito más las burbujas ya que lo tenemos mezclado lo mezclan lo mezclan lo mezclan y ahorita que lo mezclemos vamos a seguir aquí como bueno como puedes ver este es el 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 modelo ya como debe de quedar el 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 cemento lo mezclado ok que lo haga es un poco más duro pero yo recomiendo así porque un poco más duro y salían muchas burbujas cuesta mucho para sacar las burbujas de los moldes y por eso te quedan así como estos miren este es un ejemplo que yo tengo miren ustedes pueden ver esas burbujas ok por eso es que salen así aquí está otra entonces este por eso regularmente se lo estoy haciendo así de ese con este tipo de de mezcla más suave maniobrarse más la burbuja ok entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya echarlo a la almohada bueno aquí ya tenemos la tortuga como ya hemos dicho previamente ya este con aceite vegetal o comestible como la podamos llamar entonces aquí ya tenemos la mezcla vamos a echarla al molde vamos a echar la mezcla al molde aquí vamos a echarla vamos a tratar de de moverla un poco ok bueno 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 después que se le echa la mitad del cemento o tres cuartos de cemento se recomienda usar un guante pues seguramente para que no se maltraten las manos y hacer este movimiento este movimiento en toda la parte de la tortuga moverla porque esto tiene burbujas entonces lo que hace esto es es que las burbujas salgan al estarla maneando este se recomienda que se haga también porque si no haces esto te va a salir una tortuga con muchos grumos y ahí mañana o cuando tenga yo el tiempo que vamos a a sacarla y se va a mirar usted que beneficios tiene hacerle esto ok bueno aquí ya la movimos y ya nada más vamos a tratar de que quede a nivel y ya queda lista ok vamos a rellenarla ya para que quede lista ok vamos a echarle el último poco ok bueno aquí ya está creo que al final siempre se trata de pasarle una llana encima o algo para emparejarlo y quede ya pareja bueno hoy llegó el día de sacar la tortuga por el clima nosotros le damos un día a dos días pues el clima ha estado bueno le dimos un día y medio entonces ahorita vamos rápido a secarla para no ser muy largo el video la vamos a sacar rápido chequen nada más aquí ya está dibujado miren la tortuga miren bien ya está rápido entonces lo que vamos a hacer es voltearla meterla en la mano aquí y aventarla miren solita sale miren ahí está nuestra tortuga sin grumos son poquito los grumos por eso yo digo siempre que hay que echar el cemento aguado para que no nos cueste sacar estas burbujas como esta por ejemplo pero esto es mínimo a comparación de muchas que nada más lo echa así que sale entonces esta es nuestra tortuga ahorita lo que vamos a hacer es echarle el sellador para que vean como luce de bonita ya ahorita ok vamos a darle unos 15-20 minutos que seque un poquito más para que agarre color y vamos a echarle sellador vamos a darle esta es la tortuga que sacamos hace como unos 30 minutos entonces nosotros estamos usando este sellador ustedes pueden usar el sellador para piedra cualquier sellador es bueno entonces usted puede usar este u otro cual sea entonces lo único que vamos a hacer es agitar nuestro sellador echar un poco entonces con la brocha miren con la brocha le echamos a nuestra tortuguita si me explico y agarra otro tono ustedes pueden hacer el color que quieran yo pues este color me gusta más porque regularmente este nuestros clientes tienen ladrillos de este color cerca de este color la mayoría de aquí entonces por eso y es un color muy bonito me explico ok para no ser tan cansado ya lo echamos todo el sellador todo bonito si tanto es le quieres dar dos pasadas le puedes dar dos pasadas ok ya que estamos terminando con el sellador y ahorita les muestro como queda ok entonces aquí como ustedes pueden ver ya echamos el sellador acérdense por favor este aquí ya está el sellador ustedes pueden ver que bonito queda miren ustedes esto lo podemos hacer en casa no es difícil una tortuga excelente bonita sin muchas burbujas muy bien el color que tu quieras la puedes pintar cualquier pregunta cualquier duda pueden ustedes escribirme a la caja de comentarios o cualquier sugerencia también que me puedan dar pues puedo hacerlo diferente no sé es bienvenido y muchas gracias y gracias por ver mis videos gracias